Oye, te llamo pa' decirte que si ves a mi mare no le digas que estoy En la fiesta quedan los niños y abajo en la plazuela porque esta noche voy Tengo unos zapatos nuevos, una risa en la boca, me mata la emoción Pensando que esta noche echaremos un canto cantando esta canción Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Suena por la mañana el despertador y no puedo levantarme Tengo que ir al colegio porque no puedo faltar a clase Maldita la Mari Loli, que hoy tenemos un examen No se sabe si es de lengua o de sentias naturales Somos las chicas de Lela y venimos a cantar Este campeón que yo canto con aroma a libertad Somos las chicas de Lela y venimos a cantar Somos las chicas de Lela y venimos a cantar Este campeón que yo canto con aroma a libertad Somos las chicas de Lela y venimos a cantar Quiero sentir el calor de una vida de pasión Que me lleva a soñar donde nace una canción Allí vive la ilusión Quiero sentir el calor de una vida de pasión Que me lleva a soñar donde nace una canción Allí vive la ilusión Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este canción que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este canción que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Somos la chica guerrera y venimos a cantar Este cante que yo canto con aroma a libertad Somos la chica guerrera y venimos a cantar Gracias.